El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan Cuando salió Judas del Cenáculo, dijo a Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo. El Señor que está a punto de partir, deja a los discípulos, Los discípulos deberán superar la nueva situación que van a afrontar, la pasión, muerte de su Maestro. El seguimiento de Jesús se realizará en el amor al prójimo. Hay un dato muy importante, la medida del amor. El amor de Jesús a los hombres no es la realización de un ideal humano, altruista, ni un elevado comportamiento ético, sino un amor a la voluntad del Padre. La fe en Dios sólo es posible en el amor al prójimo. Amar al prójimo no se identifica con la fe, pero es una consecuencia de la fe en Jesús que revela la voluntad del Padre. Este amor de los discípulos será motivo de discriminación. La incredulidad conoce como medida del amor el propio interés. Los discípulos de Jesús se interesan por los demás y por su forma de actuar se distinguen en el mundo. La gloria de Dios se manifiesta en la donación total. La cruz es el signo del amor de Dios al mundo. La imagen que estos días nos presentaba la palabra de lavar los pies a los discípulos es contraseña de la misma vida cristiana. En la primera carta Juan desarrolla este tema. Los discípulos deben hacer llegar al mundo la luz de la palabra por medio del amor. Del amor oblativo, generoso, que se da siempre sin esperar nada a cambio. El amor al estilo de Jesús.